DJ Joseph Ordán Mi condena Tú no debiste estar conmigo Si en tu ajena Ay, no ves cuando me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Dame, dame, dame! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que nos digas tú ven! Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más En nuestra mesa cada día Si me olvida que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu cuarto es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empaña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que empaña nuestro amor Sabor Cuánto desea mi amor Si yo Me vuelvo a enamorar Tendré cuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad Las puertas no Las abriré Y sentimientos Los guardaré Y cuando alguien se los gane Confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar Ponte mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida Al amor El día fin Sé que vendrás llorando Cuando te enteres De que como te quise En un día te quiere Sé que vendrás llorando Desengañado Cuando besando a otra No sientas nada Sé que vendrás llorando No sé Porque el amor Que yo te entregue Nadie podrá igualarlo Lo va a ser Porque mi amor Yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo Así Porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor Suplicando Sé que vendrás Llorando Por mi amor Suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando, por mi amor lo suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor lo suplicando Bien lo sé Eres mi chica, te quiero cuando te quiero mi amor Eres mi chica, te quiero cuando te quiero mi amor Solo perdes tu lindo cuerpo, no tiene comparación Eres tan linda, eres tan bella, eres toda una canción Eres mi chica, te quiero cuando te quiero mi amor Eres mi chica, te quiero cuando te quiero mi amor Cuando te miro en el colegio no puedo disimular Me vuelvo loco y mis amigos me tienen que controlar ¡Sabor Cero! Joseph Jordán En esta fiesta calienten las mujeres Tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Calienten esta fiesta, calienten las mujeres Tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Ay, como se mueve, esa chica como se mueve La cintura como la mueve, me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, que chula Me gusta como mueve su cintura Don't stop, give it up, what's up? Dame más, más calor, más sabor Tiene control, con ese movimiento de cadera ¿Y quién le gana a esa jeva? ¿Y quién le gana a esa jeva? Ey, no, yo no me atrevo, tiene candela ¡Tiene candela! Y si te pasa, te quema Aunque tú no quieras, te quema Ay, que buena está Esa jeva, como se menea Pero que, 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 como se menea Pero que, 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 como se menea Ey, en esta fiesta, caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Caliente Uno, dos, tres Un, dos, tres ¡Eva! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos le juntaste Hoy el símbolo te va a enseñar Un besito nuevo pa' bailar Vamos todos Uno, dos Un, dos, tres Dos para abajo Dos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba ¡Ena mi gente! Un, dos, tres Manito con manito Señoras y señores Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Ya tú sabes! Joseph Ordán Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tira en la cama y fue Hasta la mañana Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tira en la cama y fue Hasta la mañana Es lo que quiere esa nena 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 ¿Qué quiere esa nena? Cátenos plano Cátenos malo Cátenos verbales Cátenos negocios Es lo que quiere esa nena Es que no vino a bailar Es que no vino a gozar Quien se vaya parando Porque tú el que está aquí Hey, el rico lóvate, yo creo que más sabe Soy rapero no rastrero, soy el que tiene todo lo que tú no tienes clase Quiero ser compros de la calle, somos camaradas, somos los ilegales En el arte dominante Y el que no lo diste no me importa que se largue Avanzante, arrollante, sigo el destino que me ha hecho trufante Mira a la vecina como está en la esquina, mira al vecino como le vacila Oye mi guanita yo te voy para encima Solo quiero echarle una bailadita, una quebradita con tu hermanita Que es tan bonita la señorita que me la llevo para la esquina El que no viva a bailar, el que no viva a gozar Que se vaya parando, porque tú el que está aquí, está aquí, pa' aquí Vina a rumbia, ya, 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 porque tú el que está aquí, está aquí Vina a rumbia, ya, 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 ya El party se está armando, mira la gente llegando Y la vecina del lado ya se está calentando El party se está armando, mira la gente llegando Y la vecina del lado ya se está calentando Necesito la alegría, pero no la comida Te acompaña la emoción, vacila el mundo sumando Tremendo, ¿eh? ¡Sabe el pelo, dice! ¡Ile, cariño! ¡No, qué más! Ayer te vi solita Esa carita bonita Es lo que mamacita Es... DJ Joseph Ordán Hijo de puta, ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de Corona Hijo de puta, ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de Corona Pan note bella tu, bella, ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke Tengo la Vinguer, en la Michelima Tú no eres angel, tú eres tranger Pásame en el aiter Pa' aprender que esta noche loca y nadie es fiel Fin de semana de chateo Esto no es NBA, no me galeno Que estoy puesto pa'l pariseo Si en la mano to' los que se sienten como yo Quería bicho y se lo traje En la boquita como jarabe Pa' su contenido quiere que la grabe Con una banger junto de la napa Ta' hecha, para ella no es feca Whitey, pantallita en la teta Carita yo no fui para ser que fue Mírame, fijo en la cara si no sientes lo mismo La taquilla 507, la web que controla el sistema Por eso te vas, bebé Yo pensé que era de por vida Pero se pierde lo que no se cuida Lo más probable es que otra te castiga Mi amor, pa' que le digo que no Su adiós duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles O a la que otra me la consuele Su adiós duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y estarle No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún no acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo desde así es tarde Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Rafa, no quiero ver cómo cantas Mami, qué linda estás Qué rico huele tu splash Hoy me gasto la puna en ti La noche especial, yeah Mi bebé, qué linda estás Hoy a la casa no llegas Hoy me gasto la puna en ti La noche especial Aquí ya son las cinco Pensando en las veces que te he visto Estoy que te escribo y no me recito Porfa, no me dejes en visto Sabes que me cuesta, yo no insisto Pero por más nadie me desvisto Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste Solo te veo, bebé Cuánto te hago pa' años, no sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que todo sería distinto Cómo salgo de teléfono Comprarle un J.P.S. a esos cabrón y que se ubiquen Que los que me desean Todos se les multiplique La noche pa' janguear Dentro de la guagua tú puedes quemar Soy honesto, dentro del carro y que se piquen No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo Ey, y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Tú me das pedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el latino Y ahora toca un verano sin ti Sin ti Y ahora toca un verano sin ti Sin ti Estoy mejor sin ti Así me quedé roto En esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no verás así Y yo que la sigo desde que ya he estado en el cole Le gusta maleante la shorty La más chismita de su... Joseph Fordal Y yo que la sigo desde que ya he estado en el cole Le gusta maleante la shorty Y eso es más excitante Si el mal sistema pa' la baby ya no sale A la bodega la otra chima son iguales No le gusta cuajo, le gustan DJ Khaled Farranita, güibber, chasitos en Los Airees Tanquita, Rosajita, Sakura, Tayahita Pudemos sudar, en el celula chingó el muerto Un besito robarte, que es tu gatita darte La que quiere encontrarte, sin buscarnos, bebé Nos vimos otra vez y nos pegamos al instante Nos pegamos al instante Como en los tiempos delante, esquina y corrupta Marenta, la que está en los oros No tiene full de amantes, no está en full y hay todo Esa conmí le queda guay, está caliente y hasta que flipa DJ Joseph Fordan Ella me responde si le escribo por el INTA Aun fui nuevo y siempre tiene todas las pintas Si me busca sale pa' que la desvista No trajo panty puedo verlo a simple vista Esa conmí me queda guay, enseñando la tinturita Desde su coche me pita, como mira yo sé que flipa Hace tiempo que sé que me tira por el INTA Saben que de Italia me manda la pinta Me tiene estudia y ya me siguió la pista Quiere comerme y estos tomas en la lenta Un guayeteo, sobeteo en la lenta Vamos pa' la oscura en careta, no se dan cuenta Ven, fuma, le da el palma y la vareta Sale el sol y sigue despierta Mami no nos pare Ella trata de imitar temor, pero no le sale Se enteró que su vento la cago dijo Y se sale Llega con tu nena, yo le llego con mis anamales Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otro club exótica Miami Todas las gatos buscando la mamá Hoy estos verdes son de botegas Me llega a la casa, puedo hacer mi entrega Carolina, Tate y Marcela Todas boutique, yeah, todas marguiela Uy, todas caen, dominó Hoy es viernes, van pa'l club They are shiny, hoy tienen show Son ellas las que hacen el gol Esto es real, gangsta love, love This is real, gangsta love, love Esto es real, gangsta love, love This is real, gangsta love, love Esto es real, gangsta love Si tú sabes que no tenemos nada Hoy es viva, hoy, put it on This is real, gangsta love Ta-pa-pa-pam, pán, pa'l club Depero al corazón Esto es real Yeah, yeah, yeah Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo la noche no, no era pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí Oh, ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, bebé, te noté que no eres de aquí Oh, ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Lo que tiene Paso el tiempo contigo hablando Y me dice que sola se entretiene Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, solo se mantiene Quiero olvidarme pero mira Y no eres de aquí No Tanzania Tú me vas a hablar, Isa broke, sin diversidad ¡Viva! скp! La canción es Sandia Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de A las malas me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Después que salimos fuimos frente al mar Frente al mar Frente al mar Después que salimos fuimos frente al mar Frente al mar Frente al mar Agaboso de hermosa Y te merece todo Tomarte en mi DJ Joseph Jordan De ti me gustan cosas La verdad a todo Quitarte esa inseguridad Mi necesidad Es darte un par de besitos Es bailar contigo un aprito Es decir que loquito me tiene Es decir Pa' que huele Huele rico al bailar Es perfecta Eres verdad Y procura seducirla mucho Hasta que se dio Y lo acabo Sobre hermosa Y te merece todo Amarte en mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad a todo Quitarte esa inseguridad Es mi necesidad Tengo ganas que juntos llenemos el pasaporte Cada mañana me tomo un café del color de tus ojos Como deseo de cumple Quiero que tú seas mi fiesta Voy a darte un beso antes de que se apaguen las pelas Como, como de ti morena Me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a florarte Bella como el cabo de la vela Ay, morena Dulce como el agua de panela Vive conmigo los días Como si mañana no hubiera Que calor, bo, en la arena Tú me calientas más fuerte Que sol, sol, sol Nena, que problema Si te hago el amor Si te hago el amor Cuando me bailas así De ti quiero repetir Los besos que tú me das Mami, yo te lo advertí Deja que fluya La temperatura tuya Dios bendiga esas nalgas suyas A ti no hay quien te sustituya Si cuando sale el sol Ya te quiero ver Nos comemos con la mirada Nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura Ahora tú estás dura Nadie está a tu altura Tú me tientas Y hoy quiero darte Cuando sale el sol Hoy solo yo quiero contigo Ya te quiero ver Tú y yo más vivo Vamos a pasarla bien Que calor, bo, en la arena Tú me calientas más fuerte Que el sol, sol, sol Nena, que problema Si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Aquí estoy yo Un parqueado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda No sé si puedo ver Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído Susurrando Una, 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 una Una, 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 una Una historia tan hermosa Desde, desde, desde tenerte También tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Desde, desde, desde tenerte También tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Siempre que le bajes con el cielo en la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo somos al hablarte Dudo que ella llamarte la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un párrago intenso Ella me vio con Skype Y me vio con la máscara que se dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mi que tú estás grande Ya no quiero estar sin ti Faria no era un mi La taquilla 507 La web que controla el sistema Si, 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 si Son, 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 son Que rico ese bubalú, lu, 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 lu El coro dice ru, 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 ru Tu sesita flotru, lu, lu, lu Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tu, 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 tu Pa' mi que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo la más chimbada es tú Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Me hace falta a tú, 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 tú Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale, no me suelte Llevo el viento de los dos La temperatura sube, fuere con sol Cuando tú lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleves hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe pero le saldamos bailando Seguimos tamboré Arí, arí Que nadie nos pare Arí, arí Que no se perdonó Arí, arí Que no se perdonó Arí, arí Tu eres cielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más El amor Sintiendo que soy para ti Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Ella luce sensual Con sus turbos me tiene mal Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Pa' rígame por detrás y dale un buen burgal Me saca el instinto animal Me tomo una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llena le hago... Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como gesto en mi vida Ella me descontrola Pues con esta cosa soy Pues con esta cosa soy Pues con esta cosa soy No te vas No te vas, no me dices nada ¿Qué pasa que ya no te veo? DJ Joseph Fordan No te vas, no me dices nada ¿Qué pasa que ya no te veo? No te veo No te vas, no me dices nada ¿Qué pasa que ya no te veo? ¿Qué pasa que ya no te veo? ¿Qué pasa que ya no te veo? No teử, no te veo Es maldito No se ves Es maldito Por Evo No te veo ¡Suscríbete! 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 Te lo advertí que si fallaba yo te iba a hacer llorar Tu corazón es de piedra y tus lágrimas de cristal Pasamos de decirte extraño, a ser dos extraños Se derrumba en minutos lo que construyendo años Y a veces estaba bien, pero me hacía daño Tú no eres real, baby, tú eres un engaño Hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos Llevo el final de tu historia, no te arrepientas Porque ya no te creo Y hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos Llevo el final de tu historia, no te arrepientas Porque ya no te creo When I met you in the summer DJ Josef Jordán La taquilla 507 La web que controla el sistema I'm gonna make it okay I swear I'll behave You wanted control So we waited I put on a show Now I'm naked You say I'm a kid My ego is bad I don't give a shit And it goes like this Take me by the tongue and I'll know you Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger I've got them moves like Jagger I've got them moves like Jagger I need a child to control you I look into my eyes and I'll own you with them moves like Jagger There's no stopping us right now I feel so close to you right now Feel inside Feel inside Feel inside Feel inside Feel inside Keep inside Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero así, deliciosa y sospechada, porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas Te quiero así, es rindosa y delicada, entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía, y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad, sale del alma, nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel, se enciende el llama Más bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla, me endulza, me encanta Pero bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla, me vence, me amarra Mira que me hace bien, ay que me hace bien Te quiero así, tan precisa, equivocada, con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte, si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer, me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende el llama Ay, tu amor me hace bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla, me endulza, me encanta Mirándote a los ojos, te responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel Que tierno amor, mi devoción, viniste a ser Mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Mujer Que viva los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Origua Si supieras la tristeza que dejaste en mí Si pudieras ver al menos Como estoy sin ti Si el dolor que estoy sintiendo Se parara frente a ti Entonces si Creerías Que te fuiste y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame A olvidar las cosas que viví contigo A seguir sin ti de nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte, sin tenerte Enséñame Lo que nunca me enseñaste Del olvido Solo así por fin sabré Que tú te has ido Y podré vivir en paz Me acostumbraste a entender Tu silencio Tocar por tus manos Sentir por tu piel Fuiste un universo En mi mundo pequeño Y yo fui tu sombra Más sombra y más fiel Supe leer de palabra a palabra Y hacerme tan tuyo Que yo no era yo Y sé que mi cuerpo Se hiciera tu cuerpo Y al tuyo se asimiló Y ahora te vas Y ahora te vas Y ahora te vas Y yo no te puedo seguir Hago de ti Mal hecha de veras Yo sigo para siempre En ti Sí, ya lo sé Todo irá bien Todo irá bien Deja la vida Deja la vida que siga su rumbo Me has dicho Me has dicho en el mundo Yo sigo para siempre Para siempre en ti Sí, ya lo sé Todo irá bien Dios mío Qué estúpido fui Si, acaso tú perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Joseph Fordal No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí fue Una equivocación Te pido por favor Disculpa mis errores Disculpa mis errores Porque no puedo más seguir Viviendo con amor Que nunca existió Mujer 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 ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Esta convención Pero es mejor Llorar ahora Que se juntes Tú eres Discúlpame Discúlpame Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara Dispara fríamente A que me arroja Te juro Que me haces un favor Después de ti No existe nada nuevo Si todo Cuando tuve Te lo di Queriendo con tu amor Tocar el cielo Resulta Resulta que el infierno Me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar Mi pobreza Y solo porque tú No supiste soportar Mi pobreza Yo Atravesé la noche hasta tu casa Partí la luna en dos Como muestra de amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego el alma El canto casi mudo Rascando mi guitarra Como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia De la noche Soñando con la luz De tu mirada Anduve los caminos Más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño Del azul que tiene el mar De la brisa fresca Bajo la sombra del palmar Quiereme que te hago De las estrellas un collar Y serás la envidia De las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas El patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Yo Te llevo encima todo Cuanto tengo Me sobra corazón Para amarte mejor Que quien te anda pretendiendo Y me lo muevo todo Y me lo muevo todo Con tal de conquistarte Por eso es que he venido Por eso es que he venido De donde se pone el sol A implorarte mi bien Quiereme que soy dueño Del azul que tiene el mar Y de la brisa fresca Bajo la sombra del palmar Quiereme que te hago De las estrellas un collar Y serás la envidia De las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas El patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Es más fuerte que yo Es más fuerte que yo Es más fuerte que yo Un collar de estrellas Te entregaré mi amor Una casita blanca Para vivir los dos Quiereme 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 Mi amor Mi amor La taquilla 507 La web que controla El sistema Un collar de estrellas Te entregaré mi amor Una casita blanca Para vivir los dos Quiereme Quiereme Josef Ordán Quiereme Mi amor Mi amor Quiereme 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 Gracias.